hola buenas tardes buenas tardes para todas las personas que nos acompañan hoy en esta nueva tertulia de la biblioteca luis ángel arango hoy estamos un boris para darle continuidad al programa que estamos llevando a cabo para conocer la historia de colombia cómo estás boris bueno muy bien muy contento de estar aquí de nuevo compartiendo con todos ustedes que chévere bueno me alegra y bueno nos acompaña la hora y nos acompaña david en el servicio interpretación para las personas que se unen por primera vez a las transmisiones de la biblioteca para sordos del banco de la república queremos contarle que en nuestra agenda cultural es precisamente una propuesta cultural una aproximación al conocimiento a la literatura a la expresión estética este año hemos estado llevando a cabo un proceso de conocimiento de la historia de colombia con el apoyo del profesor boris pérez boris es profesor de ciencias sociales es una persona sorda que tiene experiencia como docente en esta área y en el desarrollo de contenidos accesibles antes de darle la palabra a boris para que empiece yo quiero contarles cuál va a ser nuestra agenda accesible este mes empezamos hoy con la tertulia de boris el día 22 de agosto sábado también a las 10 y media de la mañana vamos a tener una conferencia con el profesor de sociología óscar pintero de la universidad nacional sobre el tema de racismo y el día 29 en la tarde estará de isi franco con otro escritor colombiano el escritor jairo vitrago entonces pues los invitó y las invitó para que estén atentas a los vídeos y a las publicaciones del grupo para que ustedes se unan a estas transmisiones en vivo el beneficio de estar en las transmisiones pues es que pueden entrar y hacer sus preguntas en vivo pueden resolver sus inquietudes aunque también si no pueden pues pueden ver la transmisión después bueno saludamos a los estudiantes del colegio manuela beltrán de isabel segunda de pablo de perso sabemos que en junta y en bucaramanga nos siguen ustedes bienvenidos todos sabemos que también tenemos un grupo de maestros pues ojalá todos estos espacios que van dando en el grupo de facebook sirvan para que después puedan socializar con los estudiantes y profundizar en los temas acá lo que hacemos son conversaciones de aproximación a diversas temáticas pero después ustedes puedan volverlas a ver si necesitan dialogar sobre estos temas bien como se trata de una programación accesible para personas sordas sabemos que hay personas oyentes que sirven es que siguen este este grupo entonces importante que tengan en cuenta que la programación accesible de la biblioteca luis ángel arango está principalmente pensada para beneficiar a las personas sordas ustedes si están aprendiendo lenguas señas pues seguramente pueden tener contacto con la lengua pero la invitación es que también se den la oportunidad de conocer la forma como las personas sordas se interpretan el conocimiento y el mundo si por eso nosotros en estos estos vídeos no hacemos vídeos con las lenguas con las perdón las señas nuevas que se están utilizando nos enfocamos en divulgar y compartir conocimiento bien antes de que empecemos a hablar en el tema de hoy quiero contarles que cuando boris preparó la sesión la sesión del mes pasado que eran sobre los hechos acontecidos en el siglo 19 apareció el tema de la abolición de la esclavitud así que surge la idea de no tocarlo como una noticia sino de adentrarnos y conocer profundamente cómo fue la llegada de las personas negras a la nueva granada y todo el tema de la esclavitud la la tertulia de hoy les va a servir como referente para cuando ustedes participen con la conferencia del profesor óscar quintero sobre racismo actualmente se han presentado en un movimiento a nivel mundial a raíz de del asesinato de una persona negra en eeuu y eso ha motivado diversas protestas en diferentes partes del mundo y con la pandemia pues se han desacervado los sentimientos de racismo de xenofobia de discriminación contra otras personas entonces ojalá nos acompañen el sábado 22 a las 10 y 30 tendremos servicio de interpretación y se den también la oportunidad de conocer más información bien boris ya tenemos un grupo de personas conectadas así que yo creo que podemos empezar yo me retiro de la pantalla y te voy colaborando con la presentación tú me vas diciendo cuando te las vaya a pasar recuerde las personas que están conectadas que tenemos un grupo de pueden grabar sus vídeos sus preguntas y les viene a salir en la pantalla principal y los dejo en el grupo y tanto laura como david nos van ayudando a interpretar esos mensajes pueden escribir y en los comentarios de fe en la transmisión adelante boris entonces tenemos mucha información y conocimiento por aprender hoy excelente bueno muchísimas gracias maria isabel el día de hoy el tema que vamos a abordar tiene que ver con parte de la historia de colombia y lo denominamos orígenes de la esclavitud y la afrocolombianidad vamos a hablar un poco sobre cómo inicia el tema de la esclavitud desde la llegada de los españoles a territorio americano y hablaremos también de cómo estas personas logran conseguir la libertad y cómo se empiezan a dar esos movimientos de libertad por parte de los negros acá en nuestro territorio colombiano si alguno de ustedes quisiera compartir algún comentario o hacer alguna pregunta puede sentirse libre de participar bien sea haciéndolo a través de un comentario en el facebook donde se está haciendo la transmisión o enviando su vídeo en lengua de señas al grupo al enlace del grupo de whatsapp de las personas que participan de estas tertulias de la biblioteca o si gusta puede hacerlo en vivo y en directo uniéndose con nosotros en esta transmisión si me alcanzan a ver bien allí ok entonces el tema es orígenes de la esclavitud y la afrocolombianidad como como es que inicia todo este tema de la esclavitud aquí en nuestro territorio colombiano como es que llegan estas personas acá a nuestro territorio entonces tal como vemos en la ilustración es una foto que es una es una ilustración donde podemos ver ese referente interesante siguiente entonces para hablar de los orígenes de la esclavitud y de la afrocolombianidad es importante que nosotros hablemos un poco sobre algunos de esos conceptos que se entrelazan y que hoy por hoy nos permiten entonces comprender lo que son los afrodescendientes y especialmente nuestras compatriotas afrocolombianos hay que entender principalmente que las principales las primeras personas negras que llegaron a nuestro territorio provenían de áfrica del continente africano permítame un momentito por favor esperemos a que se pueda proyectar la presentación ok entonces cuando hablamos de afrocolombianos utilizaremos esta seña algunas personas lo hacen con esta configuración otras lo hacen con una configuración como la de un barco porque hablamos de tres términos diferentes porque debería haber una seña para cada uno de estos términos negros afrocolombianos o afrodescendientes es importante hablar de estos conceptos el primero de ellos es el concepto de negro que data de sus orígenes de hace muchos años atrás y la seña que nosotros utilizamos para hablar de este concepto es ésta ya que son estas personas de piel de color negro y que hacen durante sus inicios padecieron mucho sufrimiento y mucha angustia por la esclavitud entonces por esa razón se le llama negro sin embargo hay algunas personas que dicen que no solamente cuando se habla de negro se refiere a un color de piel sino que también se habla de una historia se habla de una cultura se habla de un patrimonio se habla incluso de una herencia cultural entonces por esa razón surgen estos otros dos conceptos de afrocolombianos y afrodescendientes porque tomamos su origen etimológico en afro porque como les decía inicialmente estas personas provienen del continente africano en su mayoría quienes fueron tomadas de manera obligada para transportarse o migrar a otros países y a otros continentes entonces digamos que para rescatar un poco aparte de esa historia de esos orígenes de esas raíces se decide hablar posteriormente de afrocolombianos es decir todas esas personas que sus ascendientes provenían de ese continente y que llegan posteriormente por por otras razones obligadas a nuestro territorio colombiano ellos ya hoy por hoy tienen sus costumbres sus fiestas su cultura son considerado una población que también es parte de nuestro territorio y por esa razón se les nombra afrocolombiano ahora pues yo dejo consideración de ustedes si desean utilizar el término negro o el otro término que estábamos explicando que es afrocolombiano el otro término del que quisiéramos hablar es el término de afrodescendientes es decir es cuando nos referimos a esas personas que ya empiezan a ser nativos de este territorio o de esta geografía son todos esos descendientes hijos nietos y todas esas generaciones siguientes que empiezan a nacer en nuestro territorio colombiano posterior a la llegada de sus primeros ancestros entonces es allí cuando se empieza a crear un sinnúmero de costumbres y de patrones que se entrelazan culturalmente con esas tradiciones africanas y entonces cuando empezamos a hablar de afrodescendientes no obstante para este concepto podríamos utilizar esta seña con esta configuración bien sea hablando de la seña de colombia y áfrica o bien sea hablando de la seña de colombia y quienes llegaron en un barco a nuestro país entonces si tienen dudas frente a estos conceptos guarden sus preguntas y con mucho gusto al final las respondemos siguiente ok posterior entonces a la llegada de estas personas a nuestro territorio colombiano que empieza a suceder como vemos ilustrado en el mapa que está proyectado en la presentación está sombreado con dos colores uno de el color que está sombreado el color vino tinto es representa toda esa zona geográfica en donde se empezaron a colonizar estas personas hablamos específicamente de la zona pacífica de colombia y hablamos también por por ejemplo de tumaco de las zonas al real a ser canariño el chocó tumaco urabá toda esa zona del pacífico e incluso llegando a la costa caribe en esa zona es donde se empiezan a asentar estas colonias de personas afro afro colombianos o afrodescendientes hacia el lado de la guajira cerca de esa zona del caribe también encontramos algunos algunos asentamientos de grupos de personas afro colombianas y también hacia los lados del interior del país pero específicamente más hacia los lados del pacífico no obstante hay que derrumbar ese mito de pensar de que sólo hay negros en esa zona del país ahorita hoy por hoy encontramos muchas agrupación siguiente ahora surge la pregunta por qué llegaron estos esclavos a la nueva granada es la pregunta que con la que yo quiero titular esta presentación de la tertulia porque llegaron los esclavos a la nueva granada bien como podemos ver en la ilustración estos negros o estos esclavos que llegaron al territorio que era conocido como la nueva granada fueron capturados y principalmente siguiente que fueron tomados y capturados vamos a ver desde dónde vienen ellos vamos a ver la siguiente la siguiente presentación ok como les decía entonces muchos de estos esclavos que fueron traídos a américa provenían principalmente del continente africano como les mencionaba anteriormente al principio de la presentación fueron traídos desde el continente africano y acá en el continente americano había muchas personas habitantes nativos indígenas de este continente sin embargo cuando empieza a hacer todo el tema de la colonización por parte de los españoles empiezan a darse un sinnúmero de confrontaciones y se empieza a notar una disminución notoria de las poblaciones indígenas todo ello dado que empezaron a darse algunas enfermedades propias de la región que empezaron a matar a muchos de las personas que vivían aquí también hubo algunos enfrentamientos y algunas algunas confrontamientos con el ejército español y durante esos enfrentamientos hubo una disminución de estos estas personas indígenas que eran consideradas la mano de obra hasta ese momento de los colonizadores españoles sin embargo como podemos ver específicamente en el mapa en la presentación que yo estoy allí titulando el comercio triangular podemos ver algunas zonas geográficas del mapa mundi pero sombreadas con diferentes colores ya que me gustaría explicar con detalle de dónde provienen todas estas personas esclavos que fueron traídos a américa entonces como les mencionaba anteriormente pues hubo una disminución de la mano de obra indígena que había hasta ese momento acá y por eso los colonizadores pensaron en reemplazar esta mano de obra trayendo a negros oa esclavos desde el continente áfrica sin embargo quienes traficaban todo el tiempo con este tipo de personas eran los portugués ellos tenían un poder y un control sobre el comercio de los negros y la esclavitud en el mundo entonces ellos lo que hacían era capturar los de áfrica llevarlos hasta europa comercializar con ellos porque no era que los entregaban de forma gratuita sino que los vendían comercializaban con ellos y entonces luego ya los españoles hacían uso de ellos y por eso muchos de ellos fueron traídos a través o bajo la el mandato de la corona española no obstante luego empiezan a darse un sinnúmero de enfrentamientos y de confrontaciones en españa que hace que se empiece a dar todo este tema de la comercialización de los esclavos y por eso hablamos de ese comercio triangular es decir todas estas personas que provenían desde europa entonces eran luego otra vez migradas como lo hacían como los traían pues los traían en sus embarcaciones y la gran mayoría de las embarcaciones pues eran de los portugueses siguiente y cuando hablo de que eran traídos en unas embarcaciones me refiero a que venían en unos barcos inmensos algunos autores lo llaman los barcos negreros y como les decía principalmente quienes tenían el control sobre la comercialización y el tráfico de los esclavos era el país de portugal entonces ellos los traían en esos barcos y con ellos comercializaban con todas esas personas imagínense lo complejo que debió de ser esa situación ya que no todos hablaban la misma lengua y mientras todos estaban allí siendo llevados hacia otros países o hacia otros continentes la incertidumbre y la angustia de no poder comunicarse con las personas que estaban a su alrededor de no poder entenderse entre ellos mismos hacía que tomaran decisiones y que ellos mismos decidieran tragarse la lengua entonces ellos mismos se suicidaban y lo que hacían era que se empujaban la lengua y se la tragaban y con eso se ahogaban por esa misma angustia de no poder comunicarse con los demás algunos incluso en ese tráfico morían enfermos por algunas enfermedades tropicales algunos también morían de desnutrición así que mientras sucedía todo este tema del tráfico y en la comercialización de los esclavos hubo millones y millones de pérdidas por parte de personas de estas razas como no eran traídos por su propia voluntad y sino que eran obligados allí empezaron a suceder muchas situaciones como las que yo les mencionaba anteriormente algunos se suicidaban otros morían por enfermedades tropicales o por desnutrición y durante todo ese tiempo en el que se traficaba con los esclavos se murieron más de 15 millones de personas negras imagínense ustedes o sea un dato realmente desconsolador imaginarse que usted va a salir de su territorio llegar a un territorio extranjero donde va a ser comercializado entonces cuando llegaron acá a américa llegaron algunos muchos de ellos a colombia y llegaron principalmente al puerto que los recibía que era en el puerto de cartagena allí se empezaba a traficar con ellos empezaban a subastar los empezaban a comercializar con ellos y algunos de ellos empezaban a comprar pues los que llegaban acá a colombia siguiente entonces como vemos acá en este mapa que está sombreado de color verde son algunas de las rutas que utilizaron estas personas que traficaban con los esclavos y a dónde fueron llevados principalmente hay unos datos estadísticos que nos muestran que el mayor número de población de esclavos que fueron traídos a américa se concentra especialmente en brasil en donde existe la gran mayoría de personas o de esclavos que fueron traídos otro gran número se asentó en cuba y otro gran número llegó naturalmente a los otros países de américa como perú ecuador y las islas del caribe pero en haití y en todas estas islas del caribe especialmente en haití en cuba y en brasil es donde hay un mayor número demográfico de personas esclavos siguiendo ok entonces como les mencionaba yo anteriormente en la tertulia muchos de estos negros que llegaron a nuestro país se ubicaron específicamente en el pacífico de colombia allí en donde está el mapa asombreado hablamos de la región hablamos del departamento de antioquia hablamos de tumaco e incluso hablamos de otras zonas del país en donde ellos empezaron a hacer sus asentamientos sin embargo vemos que cuando ellos empezaron a hacer el asentamiento tuvieron que dedicarse a algunas labores y como vemos allí en la ilustración vemos que muchos de ellos se dedicaron a la agricultura especialmente quienes se ubicaron en la zona del tumaco en donde hay unas pequeñas colonias allí se dedicaron especialmente al cultivo y también a la extracción de oro como muchos de nosotros sabemos de algunos metales que eran arrastrados por él las corrientes hídricas de nuestro país y también se dedicaron a otro tipo de oficios ok vamos a hacer entonces el cambio de intérprete para seguirles entonces comentando para seguirles comentando cuáles fueron algunos de los principales oficios a los que se dedicaron este estas poblaciones de afrocolombianos y afrodescendientes que ya asentaron en este territorio americano bien entonces seguimos les estaba comentando que la población que llegó aquí a américa en su momento se dedicaba principalmente a la extracción de oro y también en la siguiente imagen podemos ver cómo se se dedicaban a la agricultura y no a cualquier tipo de productos no es que las personas venidas de áfrica decidían qué tipo de productos comercializar ellos hacían parte de haciendas donde los grandes hacendados tenían unos territorios muy amplios y precisamente las personas venidas de áfrica como esclavos se dedicaban a labrar la tierra para el cultivo de tabaco también de cacao que es la fuente principal del chocolate si habíamos visto también en una ocasión anterior como es la el fruto del cacao a partir del cual se realiza toda la producción de chocolate si aquí en ese momento no no había tanta producción sin embargo los esclavos estaban dedicando a la producción de cacao a partir de las órdenes que le daban los grandes hacendados sus patrones entonces labraban la tierra tenemos que entender también que las condiciones de vida a las cuales eran sometidos no eran las más adecuadas estaban asignados en pequeños espacios donde podían permanecer luego de realizar sus labores en el campo y estas estas pequeñas casas estaban ubicadas precisamente en las haciendas también se dedicaban a lo que vemos en este momento en la imagen siguiente por favor esta era otra de las labores si a ayudar a colaborar en las labores del hogar ya sea en las ciudades como esclavos y también en las fincas si estaban responsables de la cocina también de toda la parte del aseo de estos hogares también del cuidado de los hijos si las mujeres blancas en su momento pues tenían hijos y eran las mujeres negras las que daban de amamantar a estos niños y servían en las labores del hogar si vemos si vemos a una mujer parada sigue a un hombre también ahí y vemos a los niños hijos de esta pareja de personas africanas africanas traídas aquí a américa que hacían parte también de la familia y como les decía anteriormente pues cultivaban tabaco pero la situación económica no era muy buena entonces no les a estas personas que trabajaban la tierra no tenían las buenas condiciones si tenemos que diferenciar las condiciones de vida de las personas que vivían y hacían labores de hogar si ellos ya vivían en las en las casas de los patrones por lo tanto tenían unas mejores condiciones de vida si bien seguían siendo esclavos no eran esclavos que trabajaban la tierra sino que eran esclavos que vivían en los hogares de los patrones y otra otra actividad a la que se dedicaban es la siguiente siguiente por favor si vamos aquí vemos dos imágenes la imagen de un hombre con un sombrero si y un arco persona que también estaba esclavizada en su momento y tenía bajo su responsabilidad trabajar cercano al río para realizar la pesca si entonces labores que debían también realizar se realizaba pesca y también muchas personas estaban a cargo de elaborar pequeños botes para precisamente poder realizar mejor su labor de pesca si entonces ellos mismos de manera artesanal los realizaba en la otra imagen vemos ya la imagen de libertos si los libertos eran personas que inicialmente fueron esclavos pero consiguieron su libertad y por lo tanto ya tenían pues la capacidad de tomar decisiones de su vida no tenían grandes haciendas y no tenían la posibilidad de tener muchos recursos económicos sin embargo estos libertos se dedicaban a la producción artesanal de de objetos o también a la madera si se decían pues los nombres los negros libertos si que también evocaban su cultura ancestral traída de áfrica a partir de las artesanías que elaboraban y el trabajo en la madera entonces eso lo vemos en la imagen que está continuo al pescador tengo que aclarar que no eran esclavos sino estos ya libertos que buscaban su sostén económico a partir de la el desarrollo de estos oficios pero si quiero que nos preguntemos conjuntamente cómo lograban esta libertad si puedo contarles varias varias situaciones que se presentaron en ese momento siguiente por favor miren esta palabra que tenemos ahí si marrones si no hay una seña específica que que conozca para este concepto pero los si marrones entendamos el contexto que teníamos un patrón que era la persona española o mestiza y por otro lado los esclavos traídos de áfrica que era entonces una persona considerada así marrón una persona que a partir de su experiencia de vida este sufrimiento que tenía por estar sometido a las decisiones de un patrón que de pronto era violento una situación es de vulneración de sus derechos y de los sentimientos buscaba huir y escaparse de estos de su esclavitud entonces lo que hacía era pues coger algunos objetos que en el lugar en el cual vivía como esclavo y buscaba su vida a partir de a través de los bosques, a través de espacios de difícil acceso, y armaba su casa o construía su casa en estos espacios boscosos o estos espacios un poco más adentrados en la selva, buscando nuevamente su libertad. Entonces, vemos que los cimarrones fueron entonces personas esclavizadas que buscaron su libertad y huyeron del yugo del esclavo. Entonces, aquí vemos una imagen que los representa llevando objetos y buscando huir de ese sometimiento. La siguiente, miremos que es una imagen que está relacionada con este tema. Siguiente, por favor. Palenques, ¿sí? Vemos esta palabra aquí. Tampoco hay una seña establecida. Pero tenemos que considerar que este concepto corresponde a cuando estas personas buscaban su libertad, los cimarrones se establecían en ciertos espacios de la selva, por lo tanto, establecían este lugar como su nuevo lugar de hábitat. Entonces, armaban sus espacios de vivienda y estos lugares fueron llamados palenques. Aquí podemos ver varios palenques ubicados en el mapa actualmente colombiano, ¿sí? Donde las personas que anteriormente estuvieron esclavizadas y huyeron de sus patrones, pues hacían sus casas. Esto ocurrió en 1530, ¿sí? Lo repito, 1530, ¿sí? Donde inició todo este proceso también de establecer los palenques. Uno de los primeros se estableció en Santa Marta, muy cerca a Riohacha, perdón, entre Santa Marta y Riohacha. Que se llamó la ramada, ¿sí? Lo repito, la ramada. Sí, es uno de los primeros palenques que se conocen y, pues, no fue el primero, si bien fue uno de los iniciales. Luego empezaron también varios grupos adicionales de cimarrones a establecer palenques. Estos palenques no eran, no se establecían de manera perpetua, sino que eran temporales, ya que tenemos que entender que los patrones también los buscaban y establecían como una especie de lucha, incluso con armas, para volver a someterlos a la esclavitud. Entonces, ellos tenían que estar siempre cambiando de lugar, ¿sí? En ocasiones, incluso, cuando eran encontrados por los grupos que los estaban buscando, establecían algún tipo de negociación para poder lograr su libertad. Entonces, buscaban llegar a acuerdos para no volver a la esclavitud, ¿sí? Por eso era importante también que el número de personas del palenque sea muy alto para así poder defenderse y tener también un mayor grupo para poder negociar. La siguiente, por favor. Aquí vemos una imagen, esta imagen es actual, son imágenes actuales, vemos ahí una escultura y además personas que viven, les voy a comentar dónde, nos ubicamos en el mapa en Cartagena y este es un pueblo llamado San Basilio del Palenque, ¿sí? San Basilio de Palenque. Es un pueblo que uno lo puede ubicar cercano a Cartagena, es este palenque conserva muchas características culturales de las personas que en su momento, cimarrones, que se escaparon del yugo de sus esclavos. Bionko Benkos, que es la persona que vemos representada en esta escultura, fue una persona nacida en África y que fue traída de manera obligatoria en estos barcos negreros por Portugal y lo vendieron finalmente a España. Por eso su destino final es precisamente aquí en Colombia, actual territorio colombiano. Esta persona, como les decía, sometida inicialmente a la esclavitud por portugueses, vendida a España y finalmente aquí en Colombia, donde se encontraba viviendo como esclavo, busca su libertad como un cimarron. Vimos entonces cómo los cimarrones a través de largas travesías en la selva buscaban su libertad y eran perseguidos tanto por los españoles como personas que buscaban devolverlo a su situación anterior que era la de esclavos. Entonces, Bionko Benkos se escapa de la esclavitud y busca su libertad. Cuando es encontrado por los españoles, busca negociar su libertad. Esta es la seña que utilizo para Bionko Benkos y esta es la imagen que lo caracteriza en esta estatua. Bionko Benkos fue un referente muy importante en los procesos de libertad de la población en ese momento esclava en 1621, él también va a Cartagena para poder negociar con las personas que en ese momento los estaban sometiendo a la esclavitud. Incluso también podemos ver cómo se asimila a policías que en ese momento buscaban a los esclavos y lo querían someter nuevamente a la esclavitud. Por esa razón él decide suicidarse. Sí, él decide suicidarse, pero dejando su legado en busca de la libertad por parte de todas las personas que lo conocieron. Recuerdo nuevamente, les recuerdo que en ese momento las personas que eran traídas de África tenían diferentes idiomas, sin embargo, el contacto entre todos ellos en el palenque, incluso esta es la seña de palenquera, ¿sí? De los palenqueros, donde ellos ya tienen un idioma propio, ¿sí? Un idioma reconocido. En este momento existe San Basilio del Palenque, ustedes pueden también reconocer la representación de las palenqueras con su vestido tradicional y también con las frutas, que llevan en sus cabezas, y esto hace parte también de la cultura tradicional de los grupos que en su momento fueron esclavizados, de la tradición cultural. Entonces, esta suele ser una forma de lograr la libertad, volviéndose cimarrones, siguiente por favor, volviéndose cimarrones, escapando y luego estableciéndose en palenques y negociando su libertad. La manumisión, que tampoco existe una seña conocida o establecida, estandarizada, ¿qué significa? La manumisión se refiere a los procesos de búsqueda de libertad a partir de las leyes, ¿sí? Y podría referirme a tres procesos. El primero de ellos, cuando el amo, el patrón, el dueño de esta persona, pues de manera voluntaria y a través de un documento, una carta, declaraba la libertad de la persona que estaba sometida a la esclavitud. Entonces, esa era una forma, ¿sí? Una forma donde de pronto el amo, por alguna razón particular, decidía declarar la libertad del esclavo que estaba bajo su poder. Otra de las opciones, en su momento, era que, pues, como en sus... en sus labores diarias, los esclavos no trabajaban todos los días, trabajaban de lunes a sábado y los domingos eran días de descanso, ¿sí? Entonces, los domingos, como un día festivo... Las personas que eran esclavas podían trabajar para sustento propio. Entonces, sus artesanías, parte de su cultura africana, ellos la negociaban en los pueblos cercanos y así podían conseguir algún tipo de recurso económico para luego comprar su libertad. Es decir, pagaban la dote para poder obtener su libertad por parte de sus amos. Y la tercera... ¿Los intérpretes me están viendo bien? Bueno, y la tercera opción para conseguir la libertad era que cuando, pues, tenían estos días festivos... Por favor, el cambio de intérprete. Vamos a hacer el cambio de intérprete en este momento, así que, permítanos un momento. ¿Listo? Ok, listo. Entonces, como mencionábamos anteriormente, ofrezco una disculpa por la interrupción. Era para hacer el cambio del intérprete. Estábamos hablando entonces de los que muchos esclavos consiguieron esos acuerdos para conseguir su libertad. Como mencionaba anteriormente, algunos de ellos utilizaban esos días libres que tenían en los que no tenían que trabajar para ellos, entonces, comercializar con sus artesanías y de alguna u otra manera ahorrar todas esas monedas que configuraban el valor de su dote. Así mismo, también, ellos, cuando tenían hijos bajo la esclavitud o bajo el término de la esclavitud, tenían también que comprar la dote de libertad de sus hijos. Entonces, por eso, muchos de ellos, a través de este acuerdo que se denomina la manumisión, conseguían comprar su libertad y así mismo comprar la libertad de sus hijos. Ahora bien, ¿qué sucede más adelante luego de que se dan todos estos procesos de independencia? ¿Saben ustedes entonces qué pasa con todas estas comunidades afrocolombianas? Veamos la siguiente presentación. Durante ese periodo de tiempo de la independencia, entonces, surge esta pregunta. ¿Qué papel cumplen los esclavos en la época de la independencia? Entendemos entonces que se dan todos estos procesos de independencia de los nativos propios americanos, los colombianos, cuando hablamos específicamente de nuestros compatriotas, de esa dominación española. Pero entonces, ¿qué sucede y qué papel cumplen los esclavos en la independencia? Siguiente. Como podemos ver ilustrado en el mapa, hay algunas zonas geográficas que están sombreadas y específicamente vamos a hablar de tres de ellas. Una, que es la que está sombreada de color rojo, que es donde encontramos, no sé si ustedes se acuerdan, en una tertulia pasada, que hablábamos de las personas que hacían parte de esa forma de gobierno federalista, y otros que eran quienes hacían parte de ese otro tipo de gobierno, que eran quienes estaban acá en el territorio hasta ese entonces conocido como la Nueva Granada. Eso se da en el año 1814, en donde vemos que incluso en ese periodo de tiempo muchos no es que consigan la libertad, sino que solo en esa franja de color verde de la geografía colombiana, estos esclavos son libertados. Ellos, ellos, se prohíben hasta ese momento, gracias a esa forma de gobierno, se prohíbe la esclavitud. Y entonces, se empiezan a firmar algunos tratados para prohibir la comercialización de nuevos esclavos. No obstante, perdón, para el año 1814, desde ese año en adelante, quienes nacían en ese año en adelante, pues ya conseguían su libertad automática. Quienes estaban bajo el yugo de la esclavitud en ese entonces, ellos tenían que negociar su libertad, bien sea para que les pagaran su dote y pudieran ser liberados, o hablando con su patrón para que ellos pudieran ser libertados. Sin embargo, como vemos, durante ese momento de la independencia, empiezan a darse otros procesos y otros conflictos que emergen en otras situaciones en nuestro país, y algunos de estos esclavos deciden respaldar los movimientos en favor de la corona, ya que mediante la negociación que se hacía con ellos, era que si ellos respaldaban los ejércitos de la corona española, podían conseguir su libertad. Algunos esclavos prefirieron mantenerse neutrales frente a ese conflicto, y otros, con el apoyo que le dieron a la corona española, pues en efecto consiguieron su libertad. Siguiente. Entonces, como vemos en este mapa, todo lo que está asombrado de color rojo, era lo que estaba siendo dominado por la corona española, y lo demás había sido libertado gracias a la independencia. Sin embargo, en ambos territorios, en ambas zonas geográficas, sabemos y conocemos de la presencia de algunos de estos afrodescendientes y afrocolombianos, que aún estaban sometidos bajo el yugo de la esclavitud, y por eso algunos tuvieron que respaldar esos enfrentamientos. Ya se imaginarán ustedes qué sucedió con muchos de ellos. Y hablaremos entonces de una persona muy famosa y muy reconocida durante todos estos procesos de independencia. Vamos a mostrar entonces una fotografía de algunas de estas personas reconocidas durante estos procesos de independencia y que hicieron algo a favor de la esclavitud. El primero de ellos es el que está aquí señalado, el señor que tiene el uniforme militar de color rojo de apellido Padilla, el señor José Prudencio Padilla, un líder importante hasta ese entonces para la independencia, ubicado en la costa caribe del país, quien también ayudó a libertar a muchas de las personas de la corona española y también respaldó algunos procesos de independencia en nuestro país, vecino de Venezuela. Él fue una persona muy reconocida durante ese periodo de la independencia, quien está al lado de él, también es un hombre, él es también de familia con ascendencia africana, solo que él consigue su libertad y está ubicado en el territorio de Venezuela, en donde empieza a luchar por la independencia. Estamos hablando del señor Leonardo Infante, también es una persona negra muy reconocida durante todos estos periodos de independencia que actuaron en favor de la independencia de nuestro país. Y por último, hablaremos entonces de este señor, quien nació en Venezuela, hacia los lados del llano, cuyo nombre es Juan José Rendón. El señor Juan José Rendón es hijo de una madre negra con un padre blanco, rondón. Y al lado de la ilustración de su fotografía, encontramos también una fotografía de un monumento, que es un monumento en honor a la Batalla del Pantano de Vargas, que se da el 25 de julio de 1819. Eso está ubicado hacia los lados de Boyacá, y específicamente, como muchos de ustedes ya saben, en esa batalla que se dio en ese pantano, allí se generaron muchos procesos de enfrentamiento contra el ejército de la corona española, pero mientras se dio ese enfrentamiento, quien estaba allí al frente del ejército comandando la línea para que empezara a darse la batalla, fue el señor Juan José Rendón. Y, pues, en ese momento se consiguió la victoria de esa batalla, gracias al señor Juan José Rendón. No tenemos una seña para él, pero es importante mencionarlo, porque gracias a él se consiguió muchas cosas positivas durante ese proceso de independencia de nuestro país. Entonces, no hablamos solamente de estos tres, de estas tres personas negras, sino que decimos que son tres personas sobresalientes para los procesos de independencia en nuestro país. Más adelante, entonces, siguiente, hablaremos de otros procesos importantes que lideraron las personas negras para el proceso de independencia. Como les mencionaba anteriormente, luego de la victoria del ejército colombiano sobre el ejército español, conseguimos entonces la independencia, y se consigue entonces que la independencia hasta ese entonces se convoque a el territorio que comprendía no solo Colombia, sino también Venezuela, y por eso conseguimos entonces para el año 1821 una constitución de la República de Colombia, que es firmada entonces el 30 de agosto de 1821. Y gracias a esa constitución, entonces se empieza a hablar de la abolición de los esclavos nacidos después de 1821. Quienes habían nacido antes de ese año, pues tenían los otros procesos pendientes, que era la manumisión o negociar con su patrón su libertad. Sin embargo, algunos hacendados que no eran españoles, sino que ya eran criollos, hijos de nativos americanos, se oponían a libertar a sus esclavos, querían mantenerlos subyugados, siguiente, y entonces es por ello que empiezan a darse otros procesos. Bueno, permítanme un segundo, yo voy a hacer uso de mi teléfono celular para ampliar la presentación y poder ver específicamente los datos que yo quería compartir con ustedes. En el recuadro se muestran algunos datos interesantes relacionados con la abolición de la trata de esclavitud que se empieza a dar en nuestro país a partir de la Constitución del año 1821. En una columna podemos ver la trata de esclavos que había hasta ese entonces, luego en la siguiente columna podemos visualizar lo que sucede con estos esclavos gracias a la ley de diente libre, y nos damos cuenta que no es mucha la diferencia de esclavos que ya son libertados o que ya no están sometidos a la esclavitud porque a partir de esa fecha ya nacen en libertad. Y en la siguiente columna vemos entonces ya cómo se da todo el tema de abolición total de la esclavitud y podemos ver que las cifras interesantemente no disminuyen, sino que aumentan. Ya que la ley que se propone a través de la Constitución del 1821 lo que pretende es que hasta ese momento no se pudiera someter a esclavitud a las personas que nacían en esa fecha. Sin embargo, se seguía comercializando con esclavos traídos de otros lugares del mundo. Pero hasta el año 1852 entonces empiezan a darse otros procesos y es que nos damos cuenta que empiezan a aumentar el número de esclavos y solo hasta el año 1888 es cuando se prohíbe por completo la comercialización de los esclavos. Entonces podemos darnos cuenta que empiezan a darse un número de procesos interesantes. Siguiente. Este cuadro también es muy importante que lo conozcamos ya que nos muestra una cifra exacta del número de esclavos que se dan en Colombia. Entonces, permítame un momentico, por favor. Decimos entonces que estamos hablando de una población de 1851, hay 15.000 o 16.000 esclavos y empieza a reducirse esta población. Pero nótese que no se reduce por completo, sino que hay una pequeña disminución. Bueno, se sigue hablando de un 8% aproximadamente de esclavos que aún están subyugados. Luego, para el año 1852, vemos que hay una reducción mucho más significativa. Y eso se da al presidente que estaba hasta ese entonces, que era del Partido Liberal, quien vamos a ver en la siguiente presentación. ¿Quién es el señor José Hilario López? Bajo su administración, entonces se da... Vamos a ver la siguiente presentación, la que continúa después de esta. Quien a través de su administración, se consigue entonces una disminución, el señor que está posando en la fotografía, de quien yo les hablo, del presidente que había ganado las votaciones hasta ese entonces de nuestro país, como gobernante supremo presidente, que era el señor José Hilario López, y gracias a él entonces se consigue la abolición total de la esclavitud. Y además de eso, se conmemora el 21 de mayo como el Día de la Afrocolombianidad. Entonces, a partir del año 1851 se da la ley, y luego hasta el año 1852 se promulga entonces el Día de la Afrocolombianidad, como el 21 de mayo de 1852, que es donde todas las esclavos consiguen la libertad por orden suprema del presidente de la República de Colombia. Y entonces se deja como mandato, como decreto del presidente, celebrar entonces y conmemorar el Día de la Afrocolombianidad. Y desde entonces, el 21 de mayo, se conmemora ese día en, digamos, en recordación de lo que sucedió en favor de las negritudes esclavizadas en nuestro país. Siguiente. Ok, entonces, como mencionaba en la presentación anterior, en la que hablaba del señor José Hilario, cuando se da la abolición de la esclavitud, a partir de entonces se empiezan a gestar otros procesos interesantes, y me gustaría que pudiéramos ampliarlos en la siguiente tertulia que vamos a tener posterior a la invitación del señor Óscar Quintero, quien hablará de algunos aspectos relacionados con el racismo. Ahora me gustaría otorgarles un espacio para que ustedes puedan comentarnos a sus opiniones o hacernos saber sus inquietudes o si quieren expresar alguna pregunta respecto a la charla que hemos tenido el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Boris. Gracias, Boris. Pues todo este relato de la llegada y cómo transportaron a las personas negras pues genera mucho dolor, ¿no? Creo que hay una deuda con las personas negras por todo este trato que se les dio. Afortunadamente, pues bueno, la esclavitud ya está prohibida y bien, bueno, aquí ya tenemos personas que han pedido, ya compartí el enlace en el grupo de WhatsApp, ya lo comparto en Facebook para que puedan entrar y hacer sus preguntas en vivo. Entonces, tenemos primero a Daisy. Daisy, ¿cómo estás? Claro que sí, Daisy. Cuéntanos cuál es tu pregunta o tu intervención. Tal vez ella tiene un poco de fase en sus tiempos y por eso no puede contestarnos enseguida. Esperemos un momento. Hola, hola. Hola, Boris. Y hola a todas las personas que están participando en esta tertulia. Me parece muy interesante hablar de los procesos de la población afrocolombiana y cuál es su historia. Quisiera preguntarte acerca de la terminología negro, ¿sí? No sé si de pronto se constituya en una palabra racista, una palabra que también no sea adecuada. Entonces, quisiera saber cuál es el término correcto a utilizar. Y por otro lado, también quería preguntarte acerca de Portugal y todos los procesos de venta y comercialización de esclavos. ¿Esa idea de dónde surge? ¿De dónde surge la negociación con seres humanos, la negociación con esclavos traídos de África? Bien. Interesante tus dos preguntas. Esperemos que se active el micrófono del intérprete. Con respecto a la primera pregunta de negro, el origen de esa palabra surge en Europa. No son ellos mismos quienes se la atribuye, sino que así son denominados específicamente en Europa las personas que tienen este color de piel. Sin embargo, como mencionaba yo en la tertulia, posteriormente este término gana un estatus ya que se enriquece con algunos aspectos culturales, costumbres, vivencias patrimoniales, con una cosmovisión de vida diferente a la de las personas blancas. Entonces, por eso ellos hoy por hoy, algunos son considerados negros. No estamos hablando de cultura solamente, sino también que hablamos de muchas cosas, incluso de comunidad, de vestuario. Entonces, ya no se refiere específicamente la palabra negro al color de piel, sino a una riqueza cultural propia de esa comunidad. Y con respecto a tu segunda pregunta, ¿por qué surge esta idea de empezar a negociar con seres humanos? Como les decía yo anteriormente, esto surge o tiene sus inicios en Portugal. Posteriormente se empieza a comercializar con otros países y se empieza a hacer la trata de las personas que venían de África. Y esto se da ya que, como muchos de ustedes saben, las personas en África pertenecen, muchos de ellos pertenecen a tribus, pero algunos de ellos tienen enemistad con otras tribus. Y entonces, durante esos enfrentamientos, ellos empiezan a sumarse o empiezan a adherirse a algunos que se enfrentaban con ellos, que eran los portugueses, pero en busca de colonizar sus territorios. Entonces, quienes perdían o quienes eran vencidos en estas batallas, algunos de los castigos o, digamos, consecuencias de perder durante la batalla eran ser traficados como esclavos a otros países. Entonces, digamos que esto surge en ese momento, en ese contexto, en ese entorno. Y pues ya, como les mencionaba en la tertulia, pues ya luego ellos son traficados y comercializados alrededor de Europa. Pero cuando en España empieza a darse todo el tema de colonización del territorio americano, entonces ellos son convocados y son traídos acá como una mano de obra útil que sirve. Y solamente con el pensamiento pues de que ellos son mano de obra útil que pueden servir para arar la tierra y entonces empiezan a comercializar con muchos de ellos. Y obviamente pues Portugal consigue muchas riquezas desafortunadamente con la negociación de estas personas. Bueno, muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Bien, tenemos preguntas que han dejado en el chat de la transmisión. Entonces, no sé si yo les leo y David nos ayuda a interpretarlas para que Boris pueda analizarlas. Dice otra pregunta, ¿cómo se realiza la comunidad afrocolombiana? Yo entiendo cómo se organiza. ¿Cómo se realiza la comunidad afrocolombiana? Pues depende. Depende de la época. Básicamente depende de la época, la estructura organizativa de la sociedad compuesta por personas afrocolombianas. Cuando hablamos de afrocolombianidad y afrocolombianos podemos establecerlo en una época actual. Sin embargo, tanto el concepto como la condición ha cambiado. Anteriormente existían algunos consejos, consejos que estaban reconocidos a partir de constituciones anteriores. Sin embargo, a partir de la constitución del año 1991, también se establecen los consejos comunitarios que hacen parte de las comunidades afrocolombianas. En el Cauca, en el Chocó, se establecen los territorios que también son territorios culturales y ancestrales provenientes de esta población. Estos consejos comunitarios no están establecidos en territorios como las ciudades, porque no son territorios en los que tradicionalmente estaban establecidas las personas afrocolombianas. Los cimarrones anteriormente, cuando establecían sus lugares para vivir, los palenques tenían también una estructura organizativa y social diferente a la que podemos ver en las ciudades. Los consejos comunitarios, entonces, también son respetados con su autonomía, con sus culturas, con su idioma y en la toma de sus propias decisiones. Esto establecido desde la constitución política del año 1991. También tenemos que entender que los espacios que en este momento están reconocidos por ley, pues también no son similares entre sí, podemos encontrar incluso diferencias. Y, pues también eso lo podríamos tratar en otra tertulia, donde podamos abordar otros espacios de tiempo correspondientes a la historia de la población afrocolombiana. No sé si hay otra pregunta. Sí, Boris, gracias. Acá hay una pregunta que dice, ¿quién asumió el control del pueblo de los palenques al enterarse de la muerte de Benkos? ¿Biojo? Bueno, la verdad no hay mucha información acerca de lo ocurrido en ese momento. Hay muchas interrogantes, hay muchas interrogantes de quién asumió el liderazgo del palenque. Pues tenemos que entender también que la tradición oral en su momento nos dan algunas pistas, sin embargo, no hay documentos escritos a los cuales podamos recurrir para poder tener esas respuestas. Bueno, invitamos a Marco que se conectó hace un momento para hacer la pregunta en vivo, pero pues estamos esperando que Boris terminara de dar la respuesta a una de las preguntas que estaban en el chat. Entonces, para quienes vayan entrando, que nos den un momento para subirlos a las que se termina la respuesta a una de las preguntas. Yo tengo una pregunta, Boris, y es que a partir de escucharte hoy de la información que nos has compartido, uno podría hablar de varios tipos de esclavitud. O sea, yo también en lo que he leído y en las novelas históricas se relata mucho de que también hubo una esclavitud que ejercieron los dueños, personas blancas, dueñas de las haciendas con sus esclavas. Y tenían estas esclavas, entonces hijos de los dueños de las haciendas y eran niños que también nacían pues en marco de la esclavitud. Entonces, ¿uno podría hablar de una esclavitud sexual en ese caso? Sí, depende también de algunos contextos. Por ejemplo, mira, si un amo podía tener una relación de pronto sentimental, ¿sí? Con alguna de sus esclavas y podía incluso darle la libertad para vivir con ella. Por otro lado, otra opción era que solamente tenía hijos con ella. Pero si bien existía la condición de esclava, era algo consensuado. Por otro lado, sí existían procesos en los cuales se veía violaciones y estas esclavas también tenían hijos de sus amos. Y estos niños pues eran esclavos también. Entonces, tenemos que ver las diferentes situaciones que se podían dar entre estas relaciones que finalmente pues eran entre seres humanos. Y algunos de los amos sí reconocían a sus hijos, otros no, y así muchas, muchas situaciones, ¿sí? Dependía nuevamente de situaciones muy particulares de acuerdo a cada uno de los contextos. Bueno, a mí me quedó, bueno, tenemos a Daisy nuevamente que tiene otra pregunta. Daisy, te veo muy oscura. Veo que hay una pregunta en Facebook, entonces, Daisy, mientras, bueno, mejor, Daisy, tú empiezas y luego doy respuesta a la pregunta que tengo en Facebook. Yo no sé, creo que me va a tocar hacerlo así. Quería preguntarte respecto a lo que habías mencionado sobre la Gran Colombia. Y de las zonas geográficas que estaban sombreadas con el color rojo, te referías específicamente a que a la zona, hacia la zona de la costa caribe, específicamente en Cartagena, se dieron los primeros procesos de liberación de la esclavitud. Es decir, desde allí empieza a darse todo el tema del cuidado, la prohibición de la esclavitud en nuestro país. Porque mencionabas antes que en un mapa estaba sombreado de color rojo, allí se estaban dando algunos procesos, o era de color café. Ah, no, ok, lo que estaba de color rojo, que era donde estaba ubicado específicamente Cartagena y que desde allí se emitió la orden de la prohibición de la esclavitud. En ese mapa podemos ver quiénes iban buscando su liberación, ¿sí? Vemos como sombreado los diferentes procesos buscando la libertad. En Cartagena fue uno de los procesos más fuertes, pero como yo les decía, podría ser la manumisión, podría ser a través también de los cimarrones que buscaban su libertad. Por eso los procesos eran paralelos en diferentes regiones del país. En ocasiones también eran por procesos legales, en ocasiones también tenían recursos económicos para poder comprar su libertad y así obtenerla. Y nuevamente, pues, estos diferentes grupos que lograban su libertad y los que se establecían en Palenques se dedicaban a diferentes labores, como al oro, al trabajo con la pesca y otras. ¿Pero tú me querías hacer otra pregunta? Sí, yo quería hacerte otra pregunta. Cuando hablaste del pantano de Vargas y de la batalla que se liberó o que se desarrolló allí en ese lugar y del monumento que está allí construido en Boyacá, tú mencionabas a un grupo de personas negras y dentro de ellas había un señor, creo que se llama José, un hombre negro quien también ayudó a los procesos de la independencia junto con sus hijos. Sí, precisamente el José Rondón, José Rondón que yo les comentaba, nació en Venezuela, sí, y luego pues vino a territorio actualmente colombiano, vivía muy cercano a pueblos indígenas y apoyando mucho también los procesos de libertad, tanto del país, de Colombia, del yugo español, pero también de su grupo, que en ese momento pues eran las personas sometidas a la esclavitud. Ah, bueno, muchísimas gracias, Pori, ya no tengo más preguntas. Yo quería preguntarle esa frase que compartiste en el... Dice Laura, ¿no era una pregunta aleatoria que salía dentro de los comentarios que están haciendo las personas que nos están viendo a través de la transmisión en Facebook? Bueno, esa pregunta dice específicamente quién luchó contra la esclavitud, y respondiendo a esa pregunta no puedo referirme solamente a una persona, fueron varias personas que de manera contemporánea lucharon contra la esclavitud, ¿sí? No podemos hablar de un solo proceso, sino fueron varios factores que de manera conjunta finalmente llevaron a la abolición de la esclavitud posteriormente ya a través de las leyes, ¿sí? Porque podemos ver tanto hombres como mujeres que lucharon por su libertad, que lucharon por sus derechos, y lucharon también por la abolición del sometimiento a los españoles o a los blancos, y pues finalmente sí se establece por ley. Vamos a guardar las preguntas que tenemos en Facebook, entonces, y ahora vamos a seguir. ¿Con quién? ¿Con quién seguimos? Bueno, me presento, mucho gusto, esta es mi seña, me llamo Andrés, y primero que todo agradecerle a la biblioteca por el espacio en el que pudimos conocer de primera mano, este tema tan interesante en el que se hablaba sobre la esclavitud y la llegada de los afrocolombianos a nuestro territorio. Quisiera entonces preguntar principalmente, usted mencionaba anteriormente que algunos de los asentamientos de estos negros se encuentran principalmente hacia los lados del Pacífico, específicamente en el Chocó, pero luego hablabas de este personaje ilustre, Bionco, en donde decías que él había hecho muchas negociaciones interesantes y significativas por la liberación de los esclavos, sin embargo, luego hablabas de los cimarrones, me gustaría que nos pudieras ilustrar específicamente quienes están ubicados hoy por hoy en el territorio del Chocó, ¿pertenecen a los descendientes de los cimarrones o personas ya que se asentaron allí porque lograron conseguir su libertad? Y la otra pregunta que yo tengo para hacer en vivo es específicamente, ¿qué ha sucedido con otras personas negras esclavas que fueron llevadas a otros continentes? Estoy hablando de personas que fueron llevadas a continentes australianos, a otros lados de Europa e incluso a Norteamérica, ¿sabes un poco acerca de qué ha sucedido con ellos? Bueno, muchas gracias por tu participación. Tanto en la costa Caribe como en la costa Pacífico, Tumaco, Buenaventura, podemos ver que son dos procesos similares más diferentes, en el Caribe y en el Pacífico se dieron procesos diferentes. Sí, claro, todos a partir de personas que inicialmente estaban sometidas a la esclavitud y en ese momento en las cuadrillas, que era una forma de medir el tiempo antiguamente, pues en esa época del tiempo, perdón, no estoy viendo bien para, ¿podemos sacar a alguna de las personas? Porque está muy pequeño Boris. Gracias, qué pena. Si es que se ve muy pequeño mi recuadro, entonces voy a repetir la respuesta. En los palenques que veíamos en Cartagena, también en otras regiones del país, no podemos decir que son similares todos. En los palenques de Cartagena, tenían otras realidades, por ejemplo, no tenían la posibilidad de extraer el oro como en el Pacífico. También las cuadrillas que existían en ese momento en el Pacífico colombiano, una forma de organizarse en ese momento y cuadrillas conformadas por ocho o nueve personas que a través de un establecimiento de horarios se dedicaban a extraer el oro o a la agricultura. Tenemos que entender que estos palenques estaban ubicados en zonas territorialmente muy difíciles de acceder. Entonces, lo que hacían era organizarse en cuadrillas conformadas por ocho o nueve personas para poder organizar el trabajo, también producir su propio alimento. Y vemos entonces que empiezan a dedicarse a otro tipo de oficios. Ahora bien, con respecto a los negros que se asentaron en esta otra parte del país, digamos que con respecto a tu segunda pregunta, en la que hablaba de los negros que fueron esclavizados y que fueron traficados y ubicados en otros lugares del mapa mundi, entendemos que algunos de ellos fueron llevados también, por ejemplo, a Australia, sin embargo, por ejemplo, continentes como Asia prohibía el ingreso de estas personas y algunos de ellos eran tomados y entonces eran trasladados principalmente ubicados dentro de esa negociación de comerciación triangular que yo mencionaba en la presentación. Y entonces muchos de ellos fueron ubicados en las islas del Caribe, sin embargo, como hoy por hoy conocemos, muchos de estos negros que ya fueron liberados retornaron a sus países de origen y muchos de ellos hoy están ubicados en lo que hoy conocemos como el país de Uganda. También algunos de ellos fueron llevados hacia los Países Bajos, hacia la parte occidental de Asia y muchos de ellos también fueron trasladados hacia otros países y otras zonas geográficas del mundo. Así que muchos de ellos empezaron a conformar sus colonias. En Francia también hay unos registros bastante significativos de colonias y de comunidades negras, de muchos esclavos que fueron libertados y que huyeron hacia Haití. Y es por ello que hoy muchos de ellos que están ubicados en Haití fueron traídos especialmente de Francia bajo esa colonización que intentaron hacer en estas islas. Sin embargo, hoy por hoy vemos que muchos de ellos retornaron a sus territorios, algunos de ellos se vinieron también incluso por su propia voluntad para América, algunos, como les decía anteriormente, fueron traficados contra su voluntad para trabajar como esclavos, pero principalmente hay muchos datos y muchos registros de los oficios a los que ellos se dedicaron posteriormente a su liberación de la esclavitud. De este tema podemos hablar muchísimo, pero pues toca ser un poco sucinto con la respuesta. Muchísimas gracias. Entonces significa que el mayor porcentaje de esclavos estaban en América, ¿sí? En otros países estos procesos de esclavitud fueron mucho menores, ¿correcto? Bueno, en realidad si hablamos de esclavitud, principalmente hablamos de que fueron traídos hacia Brasil, hacia Sudamérica, ¿correcto? Pero si hablamos, por ejemplo, de un porcentaje de africanos en Australia, ya hablamos de personas que migraron hacia ese continente por su propia voluntad. Si hablamos, por ejemplo, de la India, también hablamos de otro tipo de características y de otros procesos que se dieron también, pues digamos, por la esclavitud. Entonces, digamos que la situación es muy diferente para cada continente e incluso para cada país y pues hay que tener en cuenta no solo el tema de la esclavitud, sino también algunos procesos de migración voluntaria. Yo pensé que el mayor porcentaje de esclavitud estaba, pues, aquí en Colombia e incluso en territorio muy cercano. Bueno, digamos que sí, pero también encontramos que algunos, por ejemplo, migraron, muchos de ellos migraron hacia el continente asiático, otros están ubicados, son conocidos como los otomanos, que también tenían grandes procesos de esclavitud, no tan significativos, pero también aún existentes. Y también cuando hablamos de la parte norte de Asia, allí también hablamos de algunos asentamientos de muchos de estos africanos. Perfecto. Muchas gracias. Entonces le dejo la palabra a la siguiente pregunta. Muchísimas gracias por tu paciencia y por estar aquí acompañándonos con nosotros. Cuéntanos cuál es tu intervención. Hola, Marcos. ¿Nos ves? Hola, Marcos. ¿Nos ves? No sé si tal vez le podríamos avisar a Marcos de alguna forma que ya puede hacer la pregunta. Hola, Marcos. ¿Estás bien? Sí, ya puedes hacer tu pregunta. Sí, sí, bien. Bueno, buenas tardes a todos. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, Marcos. ¿Cómo se fueron distribuyendo finalmente estos grupos cuando escapaban de sus amos o cuando lograban su libertad? Entiendo que también al ser perseguidos muchos eran asesinados porque escapaban de sus amos. Muchos también morían por tanto trabajo que debían hacer para sus amos. Entonces, si es una historia que tenemos que conocer y que ocurrió en Colombia, pero también en Latinoamérica. Aquí en nuestro país tenemos que ser muy respetuosos también con las personas afrocolombianas y con su aporte. Así es, muy bien, Marcos. Así es, muy bien, Marcos. Respecto a lo que mencionabas de las mujeres que quedaron embarazadas bajo la esclavitud, muchas de ellas, lo que sucedía era que convivían con varones que también estaban bajo la esclavitud y pues tenían relaciones sexuales y por eso quedaban embarazadas. Al estar embarazadas, sus hijos también quedaban esclavos y también eran, digamos, propiedad de quienes los compraban a ellos. Y pues ya si se daba alguna negociación de forma particular, ya dependía de esa negociación entre el amo y los esclavos, si ese hijo iba a pertenecer también al amo o si era libertado. Y posterior a lo que decías, en efecto, sí, muchos de ellos sufrieron por trabajos duros que tenían que hacer, por la desnutrición e incluso por algunas enfermedades propias de la región. También, digamos que hasta ese entonces no había la autoridad judicial que hoy nosotros conocemos, ni tampoco todas estas entidades como policías o el ejército, sino que quienes comandaban o dirigían toda la autoridad era el ejército de la corona española. Y pues ya posteriormente con la independencia se empiezan a dar algunos ejércitos que no están en favor de la corona y entonces va al margen de la ley y empiezan a enfrentarse con ellos. Y dentro de esos enfrentamientos vemos que algunos de estos esclavos que fueron liberados consiguieron algunas viviendas y algunos bienes y algunos enseres dentro de su libertad. Entendamos entonces que desde que se da todo el proceso de liberación, no son liberados por completo, sino que, como mencionaba yo en la tertulia, a partir del año 1821 quienes nacían en esa fecha de ese año en adelante ya estaban libertados automáticamente, eran libres. Y solo hasta el año 1851, que se decreta por orden presidencial, es que hay la abolición por completo de la esclavitud. Pero no podemos hablar de que hubo un proceso de liberación total de la esclavitud desde que se iniciaron sus luchas. ¿Tienes alguna otra pregunta que hacerme? ¿Te quedó clara la respuesta? Gracias. Vale. Bueno, acá tenemos una pregunta. Bájame a ver si logro compartirla aquí para que todos la puedan ver. Creo que esto sí se puede hacer. Y la leo desde acá. Ah, genial. Me voy a acercar, dice Boris, a leerla un momento. Permítame. No sé si sea necesario interpretarla, Laura, o no es necesario. La voy a retomar yo, dice Boris. Perfecto. Dice, hola, mi nombre es Kevin. Estoy escribiendo a través del Facebook de mi madre. Yo tengo 10 años. Y entiendo que no se castigaba al amo si abusaba de la empleada negra porque le pertenecía, sí, era propiedad suya. Bueno, tenemos que reconocer que en esa época, aquí en el país, en la época de la colonización y también de la esclavitud, existía un código también para tratar con los esclavos en su momento. Sí, y había ciertas actividades que sí estaban permitidas que los amos realicen, por ejemplo, el maltrato, la violencia, el castigo. Sí, entonces, pues, al ser una pertenencia, un objeto más de propiedad de los amos en ese momento, obviamente no eran castigados. Sí, y si de pronto se encontraban castigos, pues, eran muy leves, muy leves porque se consideraba incluso normal que el amo castigue a la empleada negra. Bien, Boris, muchas gracias. Pues, bueno, creo que hay interés en este tema y eso es muy positivo. A veces vemos en la noticia las protestas o también conocemos, pues, regiones del país que viven en situación de pobreza y son, pues, las regiones en donde habitan las personas negras y nos falta conocer todo ese contexto. Yo no quería dejar de pasar una inquietud que me quedó y es el tema de la ley de vientres libres, ¿en qué momento surge esa ley? Esto viene a ser, digamos, como en qué contexto y en qué existía. Sí, sobre la ley de vientres libres. Desde el año en el que fue aprobada, esta ley entraba a regir. Esto fue en el año 1821, ¿sí? Fue la ley de vientres, la conocida como ley de vientres libres. A esto se refería es que las mujeres que daban a luz y los niños nacidos posteriormente a la aprobación de esta ley tenían una condición diferente. Y no solamente estamos hablando de que las personas, los amos eran españoles, los amos también eran criollos, los amos eran, estaban compuestos por diferentes tipos de personas que finalmente se disputaban la venta de estos esclavos. Entonces, entendiendo que tanto criollos como españoles eran potenciales amos, ¿sí? La ley de vientres entra a regir en el año 1821. Y si en algún momento, antes, anterior a esta ley, algún niño nacía, este niño también hacía parte de la pertenencia de su amo. Solamente podría conseguir su libertad a partir de las formas que les expliqué anteriormente, como la manumisión. Entonces, en 1821, con la ley de vientres libres, ya cualquier niño que nacía adquirían naturalmente la libertad. Bien, Boris, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta, entonces te la comparto acá para que tú la puedas interpretar y leer directamente. Bueno, la leo. Las personas de color moreno también son las personas que se encuentran en Colombia. Bueno, entendiendo un poco la pregunta, hay que mencionar entonces que todas las personas nacidas en el territorio colombiano, bien sea que vienen por tráfico de esclavitud o porque ya son afrodescendientes o porque ya están aquí viviendo en Colombia, hay unas diferentes características. Entonces, hablamos de mulatos, hablamos de nativos y todas estas denominaciones, independientemente del color de piel. Por ejemplo, los sambo, cuando hablamos de negro sambo, nos referimos a la mezcla que surge o a la combinación que se da entre un indígena y un negro. Y digamos que gracias a la unión de estas dos razas, entonces nace un sambo. Si hablamos de la mezcla o de la combinación o de la unión entre un español y un americano, hablamos de un criollo. Y así sucesivamente se empiezan a dar una serie de uniones entre todas estas razas y empiezan a surgir las diferentes razas y los diferentes tipos de colores de piel que nosotros podemos ver hoy por hoy en nuestro territorio colombiano. Pero sin duda alguna, pues todos somos colombianos independientemente de nuestra raza o de nuestro color de piel. Bien, Boris, pues yo no veo ya más preguntas. Hay muchos agradecimientos. Gracias, Boris. Muy interesante la tertulia. Muchas gracias, profesor Boris. Yo tengo una, yo tengo una, algo que vi acá. Ah, no, ya, ya la pudimos contestar. Era la misma pregunta que nos había hecho Kevin, pero ya la pudimos contestar antes. Pues yo la verdad sí quisiera decir en este momento que si alguno de ustedes está interesado en este tema, con mucho gusto se pueden poner en contacto conmigo o pueden también informárselo a María Isabel para que en una próxima tertulia podamos hacer una ampliación del tema. Perfecto. Sí, creo que es un tema que nos interesa a todos y a veces vemos las noticias actuales de las discriminaciones en contra de las personas negras y no entendemos un poco por qué la violencia o de pronto el resentimiento que pueda haber. Y creo que es un tema que podemos tratar en un futuro para conocer más acerca de la afrocolombianidad en Colombia, sus costumbres, todo el tema de su cultura, ¿no? Porque si bien ellos han estado acá y las personas que viven ahora en estas comunidades son descendientes de todas esas personas que llegaron de África, también ellos todavía conservan su cultura. Y esto es un tema muy interesante. Bien, por hoy vamos a dejar así, vamos a darle por terminada la tertulia. Yo quiero agradecerles a todas las personas que se conectaron, no sin antes recordarles que están nuevamente invitados e invitadas a la conferencia que tendrá Servicio de Interpretación sobre Racismo con el profesor Oscar Quintero. El profesor Oscar Quintero es estudiador, ha realizado una maestría y un doctorado en Francia y los temas en los cuales él ha basado las investigaciones para sus tesis son precisamente sobre racismo. Él actualmente es profesor en la Facultad de Sociología en el Departamento de la Universidad Nacional y que también trabaja en los temas de diversidad. Entonces, él nos va a ayudar a comprender un poco también todos estos movimientos que han surgido alrededor del mundo para protestar por el asesinato de una persona negra en Estados Unidos. Bien, veo que Andrés entró, no sé si Andrés tiene un comentario adicional, o no sé si Boris quiere comentar algo para terminar. Sí, ya para finalizar, a mí me gustaría, antes de despedirme, decirle a todas las personas que participaron, que de verdad estoy muy contento y muy agradecido por haber estado acompañándonos con nosotros en este espacio. Realmente desde que empezó a surgir todo el tema de la cuarentena y la pandemia dejamos de reunirnos a causa de las órdenes gubernamentales, pero que se haga de esta manera para mí es muy gratificante porque veo que hay una participación masiva de personas, incluso de otras ciudades que se conectan y que nos están acompañando y que están muy activos. Muy bien, Kevin compartió un comentario, Kevin fue la persona que nos hizo una pregunta hace un momento, dice si yo, Kevin, gracias, estoy interesado, soy hijo de una mujer blanca y un afrodescendiente. Y un momento porque acá tengo otras personas que están entrando, un segundo. Te tienes que sentir muy orgulloso de tu identidad y es una oportunidad excelente para que compartas y puedas aprender mucho más sobre tu raza y tus genes. Listo. No sé, veo que Andrés entró, no sé si Andrés tiene otra pregunta, un comentario. Sí. Sí, yo tengo una última pregunta que quisiera hacer. Si me están viendo todos allí o me veo muy pequeño. No, ok. La pregunta que quería hacer es la siguiente. Yo me salgo. Y simplemente, como muchos de ustedes saben, en la costa caribe, hacia esos lados del país, del norte del país, también encontramos grandes asentamientos de comunidades negras. En Urabá también encontramos una población demográfica significativa de comunidades negras. En el Chocó también encontramos una demografía interesante de personas negras. Mi pregunta es, ¿cómo es que se dan esos procesos de distribución en el país cuando ellos llegan acá y empiezan a enriquecer nuestra cultura y nuestras costumbres con sus comidas, sus platos típicos, sus bailes? ¿Sabes algo al respecto de ese tema? Me gustaría mucho que nos pudieras ilustrar un poco acerca, especialmente, de algunas de esas tradiciones culturales y ancestrales que tienen las personas negras allá en el Chocó, en el Nuquillo. Yo recientemente iba a tener la oportunidad de viajar hacia esa zona del país, pero, pues, tras todo el tema de la pandemia y la cuarentena, se vieron bloqueados mis planes, así que me gustaría que nos pudieras contar un poco de ello antes de poder viajar. Listo, ya la encontré, estaba buscando aquí, San Pacho, si es una fiesta tradicional del Chocó, una fiesta tradicional del Chocó. San Pacho, si es una fiesta tradicional del Pacífico colombiano, ¿sí? También donde podemos ver parte de las expresiones culturales. También sé que hay varios festivales donde uno puede ir a conocer un poco más acerca de la cultura. También los timbales son parte de la cultura también traída de África. Obviamente, pues, tienen sus adaptaciones también culturales aquí a Colombia. También en Tumaco podemos encontrar expresiones culturales. Bueno, y así diferentes expresiones culturales, artísticas, musicales. Bueno, me gustaría proponerte, si te parece bien, que nos pudiéramos enfocar un poco acerca de la riqueza cultural, artística, los bailes típicos, la comida del Chocó. Si la biblioteca le gustaría de pronto hacer una tertulia dedicada a ese tema, porque realmente, en general, toda Colombia ha tenido muy descuidada esa zona del país. Hay muchas cosas que están sucediendo políticamente con ese país y sí sería interesante que nos pudieras ampliar un poco sobre el Chocó, sobre ese territorio geográfico de nuestro país, sus tradiciones. También conocer un poco sobre Buenaventura, si esta es la seña de Buenaventura, que nos pudieras hablar un poco acerca de sus tradiciones, sus fiestas, porque realmente sí es un tema bastante interesante que sería chévere que se pudiera ampliar y que fuera un eje central de una próxima tertulia. No, es que tampoco podemos hablar solamente de la cultura afrocolombiana. Dentro del lado afrocolombiano podemos encontrar también diferentes manifestaciones culturales en relación a sus ascendencias, también en relación al trabajo que realizaban, a su historia común. Por ejemplo, en el putumacho también hay personas afrocolombianas que tienen, digamos, alguna tradición cultural que fue consecuencia del cruce entre varias culturas, también en San Andrés, en las Islas de Providencia. Entonces, pues sí, tenemos que ser muy propositivos para otros espacios y poder seguir aprendiendo. Muchísimas gracias. Me sigue quedando la duda específicamente de por qué se dan todos esos procesos de abolición de la esclavitud por parte que pensaba el Partido Liberal y el Partido Conservador de estos temas. Sería interesante también ampliar eso. Hay que entender que el puerto de Cartagena fue el principal puerto al cual llegaron los esclavos inicialmente. Y a partir de ahí se da también pues la distribución de los pueblos africanos en todo el territorio colombiano, sí, pero solamente llegaban a Cartagena y desde Cartagena sí eran ya vendidos o eran llevados a otras partes del territorio sudamericano, el territorio colombiano, actualmente colombiano. Y si tenemos que entender que no llegaban a través del océano Pacífico, sino a través del Atlántico, el mar Caribe, llegaban finalmente al puerto de Cartagena. ¿Sí? Para que entendamos un poco más. Y ya luego lo que surge con la liberación del puerto de Panamá y todo eso se da mucho más adelante, sin embargo, inicialmente pues todo entraba directamente por Cartagena. Si tienes toda la razón. Muchísimas gracias, Prof. Bueno, pues muy bien, nos encanta pues que les haya gustado la tertulia, que tengan interés en el tema, ya conversaremos con Boris y veremos la manera de ampliar este tema, o de pronto si podemos invitar a un representante de la comunidad afro, pues para que también ellos nos comenten un poco de su estructura de forma directa, ¿no? Esa puede ser también una posibilidad. También, puede ser una idea. Muchas gracias por el espacio de hoy. Gracias a David, a Laura, a todo el equipo y a todas las personas que nos acompañaron y estuvieron. expresando sus agradecimientos en los comentarios. Si les gustó, la sesión queda grabada en el Facebook, en ese perfil, para que lo compartan y otras personas que de pronto no pudieron conectarse hoy, pues puedan verlo. Si se perdieron las tertulias anteriores, pues también pueden explorar el grupo de Facebook y entonces ahí pueden ver las tertulias anteriores. Bueno, y nos vemos el sábado 22 de agosto a las 10 y 30 para la conferencia del profesor Óscar. Que tengan una feliz tarde y un feliz domingo. Que se cuiden mucho y estén bien de salud. Chao. Una feliz tarde para todos, dice el profesor. Chao.